Cuando trabajas para alguien más o para ti mismo, encuentras una seguridad económica y una independencia imaginarias. Hoy la economía mundial está cambiando y con esos cambios estamos expuestos a nuevos escenarios. Muchos de ellos no son del todo buenos. Tú sabes que es una montaña rusa. El día de mañana podríamos estar arriba o bien ir en picada a toda velocidad. Por eso tienes que estar preparado para todo. ¿Quieres un tip? Hay otras formas de encontrar más libertad en tu vida. Como por ejemplo, emprender tu negocio. Esto es crear un sistema que trabaje para ti. Tiempo, dinero y esfuerzo. Que no necesariamente te garantizan el éxito, ni a corto ni a largo plazo. Hay otra opción. Adquiere un sistema que ya exista. Una franquicia. Después de todo, alguien más ya hizo todo el trabajo y ahora te está rentando su experiencia. Su gran idea ganadora. Lo único que tienes que hacer es desarrollar a tu personal y trabajar. Oye, no está nada mal, pero dijimos rentando. Es menor el riesgo. Pero ¿a qué costo? Claro, tardas en recuperar tu inversión. Y en algunas franquicias, además, siempre vas a seguir pagando por los derechos de uso. Ah, pero hablábamos de otra opción para ser más libre, claro. Esta es integrarte y ser parte de un sistema. Es decir, combinar una idea de negocio ya probada y recomendársela a tus amigos y a las personas con las que tienes contacto. Todo esto quiere decir que con muy poco dinero adquieres un sistema comprobado para comenzar a trabajar y recibir beneficios de inmediato. Y todo sin la necesidad de perder la seguridad que sientes en tu empleo actual. Antes de elegir, conoce bien los sistemas de negocio que existen. Algunos tardan más y otros menos. Unos requieren tiempo y otros no tanto. Entender cómo funcionan te va a ayudar a elegir la alternativa que mejor se adapte a tus posibilidades y a lo que estás buscando. Tu libertad. Unos requieren. Quiero piñora. Vuelva a elegir.